¡Aaah! 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 Aquí, en esta plaza de Shefshahuen de Marruecos, vamos a filmar la película Amor 7 Bleu. En donde van a participar trece niños de Shefshahuen y van a venir otros trece niños de Europa. Los vamos a juntar a todos, vestidos todos de azul y con tres artistas vamos a pintar todos juntos. De eso se va a tratar la película y no les puedo contar más porque la van a tener que ver. ¡Salud! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!